hola mi gente de invierten rd nos encontramos en un nuevo vídeo y esta vez nos encontramos en el aeropuerto internacional las américa por primera vez estaré visitando el estado de la florida por unos días así que recuerda suscribirse darle like y compartir para que viva toda esta experiencia conmigo gastronomía lugares nuevos y sobre todo bienes raíces y juntos hagamos completos de la frase vamos arriba bueno señores la primera vez aquí vamos a ver todo el proceso el vuelo fue bueno y rápido que eso es lo que me gusta señores siempre me impresiona miren qué bonito eso es una preciosura así que señores vamos ahora para migración esperando que la podamos pasar bien y que podamos conocer muchas cosas de bienes raíces para seguir innovando allá en nuestra república dominicana así que señores por favor recuerde suscribirse darle like y compartir y no se pierda este blog inmobiliario en el estado de la florida vamos a seguir señores yo creía yo decía que siempre iba a venir de eeuu en tiempo de frío o comenzando el frío oyéndose el frío porque calor pasó yo el día entero usted lo sabe pero señores toda caliente y todavía no ha salido afuera solamente aquí adentro en él se encuentra caliente así que vamos ahora camino a rentar un vehículo para poder poder movernos porque parte de lo que me indicaron es que aquí en la florida yo he ido mucho a nueva york y allá uno se mueve pues con el transporte público pero aquí no es tan fácil déjeme en su comentario aquí lo que viven en el estado de la florida si es así o si no es así que me recomiendan para hacer por favor déjenmelo aquí en los comentarios y recuerde dar like comentar y suscribirse así que señores seguimos en breve mostrándole todo vamos arriba bueno señores nos encontramos aquí en el tren de miami vamos a buscar un vehículo en abyss hemos caminado muchísimo buscando porque no conocemos nada estamos aquí usando un poquito el inglés porque vamos a ver si si nos va bien llegamos al aeropuerto internacional de miami usted tiene que tomar un tren para llegar justamente a una estación donde están todos los en todas las empresas de renta de vehículos así que se lo dejo aquí ahí está budget royer dollar enterprise family y ahora mismo me encuentro en abyss no sé si logran ver el letrero detrás de mí así que vamos a ver nosotros como estábamos república dominicana no pudimos pagar desde allá porque como que la dirección no parecía o algo y el supervisor me dijo que me va a dejar una nota para que el precio me saliera en como yo lo vi en la página porque si tú pagas en el counter no es igual el precio que si pagas desde desde tu casa entonces yo le dije déjenme la nota por al final de cuentas no fue una culpa mía sino del sistema de ustedes entonces vamos a ver si logramos que pase eso y que no sea una palabra por otra así que les sigo mostrando en breve vamos arriba señores ahora estamos nosotros terminando el vehículo me dieron un precio ese precio no era porque no tenía seguro ni tenía nada el río la primera vez en la florida vendiendo un vehículo y demás tuvimos que ir a otro lugar y gracias señor bueno al final de cuentas se nos fue del presupuesto pero por lo menos estaba más económico que en el otro lugar que nos dijeron una cosa por ojo no omitieron información mejor dicho así que señores seguimos que parte de de los imprevistos estoy a mal tiempo buena cara señores vamos ahora saliendo del aeropuerto internacional de miami es la primera vez que conduzco aquí entonces que voy a ir un poquito al paso para que no me agarren una multa así que vamos a ver todo lo que vivimos me gusta me gusta ver este tapón porque se nos quejan mucho de santo domingo que hay muchos tapones señores 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 y bueno yo acabo de salir ya estoy viendo tapones estoy viendo tráfico lento que es lo que está pasando aquí en miami mi gente nos estamos quedando aquí en el town place suite marriott miren qué bonito está este hotel está como bien colorido sobre todo sobre todo sobre todo el precio señores le voy a dar un truquito para que me dio mi papá cuando uno viaje déjenme parquearme hablamos ahora qué bonito algo bien sencillo solo es una noche tiene su piscina así que y su cocina así que vamos río vamos río nos desaparecemos un momentito porque la camarita se descargó señores mañana seguimos si hay algo aquí más que mostrar porque vamos a seguir pero ahora vamos a cenar si hay algo más se lo voy a mostrar si no señores vamos a hacer un tipo blog mientras yo esté aquí en los eeuu mis experiencias como agente inmobiliario aquí en los eeuu y lo que vivo y demás así que espero que lo disfruten recuerden suscribirse darle like y compartir y mire qué bello esto mire qué bello mire qué bello mire qué bello mire qué bello vamos ahora para la ciudad el downtown ya directamente y vamos a ver qué encontramos vamos ya vamos ya mi gente nos encontramos en el breaker de aquí de miami así que señores no vamos a agregar más nada por este primer vídeo así que quédese hasta el final para los próximos vídeos recuerde suscribirse darle like y compartir porque todo lo que vamos a estar viviendo en norte de carolina arizona las vegas y el estado de la florida lo estaré compartiendo aquí a través de este canal recuerde que estamos aquí para que juntos hagamos mejores inversiones 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 5 5 5 5